Ok, buenísimo, buenísimo Edith, ahora nomás es cuestión de, uh, vale, uno, oh, los dejo inmovilizados como 50 horas La verdad es que ya tenía bastantes ganitas de hacer este gameplay con, más que nada, este scout de 4 estrellas, Pudding Que, oigan, fuera de bromas, es muy, 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 muy buena, en serio, o sea, tiene sus cositas este personaje Y, bueno, vamos a meterle, porque seguramente me llegan a matar muchas veces, Sanji de segunda Voy a llevar así a Pudding con triple Luffy, con la medallita esta de Alabasta, que nulifica el shock Bueno, ya saben por qué, los hackers al menos poderme mover un poquito Y a Sanji un poquito más de lo mismo, con Double Big Mom y la nubecita Que hace exactamente lo mismo que la medalla de Luffy de Alabasta Así que, nada, 153% de support Y vamos a ver qué tal, porque en serio que estoy muy sorprendido con Pudding Que es, es increíble, en serio, tiene, bueno, van a ver las partidas y vais a flipar, en serio Por cierto, muchas gracias a la idea, al rey que voy a poner en pantalla, no me acuerdo su nombre Pero, muchas gracias, oye, es buena temática, doble Pudding con este Sanji Es muy buena temática, así que vamos a ver, chequen esto Edit, los dejo inmovilizados, pegamos un poquito Y, bueno, nada más es hacer esto que hace este personaje El único, creo, Skull, del juego que tiene doble inmovilización Es increíble, el edit es algo que solamente tiene Pudding Si no han visto el anime, sabrán de lo que hablo Vamos a ver qué podemos hacer aquí Dale, vamos a pegarle un poquito a... perfect, ya sabía que tenía ese skill Un poquito a... a este Barba Negra Ok, nice, buen dodge Lo dejo un poquito ahí, bueno, aprovecho para pegarle desde lejos Increíble, porque este personaje, aparte, chicos, es una otra cosa fundamental Es que se puede mover con sus básicos, es increíble Puedes disparar desde lejos y tú tranquilísimo desde larga distancia Vale, viene otro Kaedo, a ver, vamos a ver qué podemos hacer aquí Tiene la skin, no, la acaba de usar, creo Dodge, edit, lo dejamos sin móvil Y es una easy kill, muchas gracias por robarme mi kill Uta, eres la mejor Ok Oigan, Uta, junto conmigo Tenemos mucha inmovilización en el equipo, eh, cuidado A ver, otra vez, bueno, ahora me tocó robársela Menudo balazo el último Ok, eh... Bien, tengo... te cargas muy rápido las skills de este personaje, eh Uy, cuidado, otra vez Nice, eres mío Muy fácil, ¿no? ¿Por qué? Cuidado Muy, muy fácil Vamos a seguir pegándole, ahorita va a venir y le meto la patada Porque la patada, tienes que estar cerquita Él te aleja y lo dejas sin móvil El tremor, what the fuck Es increíble este personaje, eh Cuidado por si tiene otra skill Prefiere irse, en serio Es que yo estoy muy rata desde lejos Es que este personaje se juega así, no me culpen Pero sí Viene otra vez Kaido Tendrá la skill, si no Uf, menudo headshot Headshot, perdón Vale, ajajaja, esa es GG, baby ¿Cuántos Kaidos ya maté ahorita? En serio, o sea, ¿cuántos Kaidos ya? Ay, Puding es increíble Perfect, lo dejamos ahí un poquito No sé dónde sacó el dodge, pero buena kill Capturamos Cuidado Que King baja mucho a los atacantes Hay que tener cuidado con eso Mierda Ok, si captura Rayunice Creo que esta es nuestra Si no pasa algo feo Ok, perfect dodge Va a venir a hacer la skill Voy a agarrar a los dos Ok, a ninguno Nice Vale, cuidado con Barba Negra Pam, lo dejamos inmovilizado Nos vamos para atrás Esta es 100 de IQM Fui directo a la bandera a defenderla Es increíble GG No lo sé, pero creo que yo merecía el MVP Ahí lo dejo Yo, la verdad GG Ok, ¿qué Kaidos está de moda o qué? ¿Por qué hay tantísimos Kaidos? Ok He aprendido a no ir al medio Porque todo el mundo me destroza horriblemente Ya van como 5 partidas en las que me caen todos horrible Pero bueno Vale, edit Y... Son 6 segundos Así que Fishi Ah, increíble Buen combo Fishi Ok ¿Vendrá para acá? No, no tiene las agallas ¿No? Ok Nice Sigo pegando desde lejos A ver si algún disparo le da A ver si este también No sé No me quiero acercar tanto Porque yo de cerca Contra ellos Esos personajes Me destrozan horrible Por eso siempre hay que mantener Un poquito de distancia A ver Vale Vale, perfecto Edit Es muy rápido ese skill Cuidado Es muy, muy rápido Me va a matar Ok Bien Me hizo bastante buen daño De hecho Ok 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 Me maten tirado Es vergonzoso Es de verdad lamentable Pero bueno Está bien Uy Yo me quiero ir por el otro lado Thank you Vale Y ya mató Ok Nice Vale, perfecto Counter Estoy súper lejos Y mete counter O sea Eso que es Va, perfecto Nice A ver Fishy No No será capaz Ya lleva dos Dos kills El Fishy Hacemos buen equipo Fishy y yo La verdad O sea Uy Uy No tendrás kills No, ya vio la venido No tendrás kills No Ok Hacemos un poquito Ahí el bite Perfecto Nice Fishy No serás capaz La triple No, o sea Se acaba de marcar Una triple Fishy Un hat trick Se acaba de marcar Un hat trick El Fishy Por cierto No puedo Este personaje Creo que hay 50 Kaidos Pero creo que este Personaje En este mapa Creo que lo hace Mejor que Kaido Sanji Fíjense esto A ver si puedo A ver Sí, sí, sí Creo que es mejor Que Kaido En este mapa Principalmente Kaido es mejor En cualquier otro mapa Pero este Sanji Se pasea Es que vean esto Bueno, no hay caso De que lo use aquí Mejor voy a usarlo Hasta el otro lado Ok Perfecto Ahí estamos Y Sí, sí, sí Vamos a tomar esta bandera Nos están quitando todo Por cierto By the way Buena esquí Caidito Y bish Nice Y mira Dos segundos más Y hubiera capturado Otra bandera Ah Qué bueno que es Sanji Por favor Qué bueno que es Sanji Cinco capturas Y tres KOs Vamos a ver Que este gameplay Es de Pudding Sanji ya lo he mostrado Bastantes veces Pero Pudding Como la acabo de subir Es muy buena En serio Vamos a pegar un poquito Acuérdense que a Luffy Hay que pegarle un poquito antes Para poder hacerle el edit Si no es que no funciona Vale Creo que con la que le acabo de bajar Vale Creo que Sí Sí, sí Ya podemos hacerle el edit Uno, dos Tres Y muerto Vale Nice Ay Está horrible Esta skill O sea Y pega mucho ¿No? Para hacer un escupión Es que Cada balazo Baja casi Tres mil de vida Y pega como Cinco o seis balazos Así que Es buen daño Ok Vale Muy bien Bien Uh shit Ok Vamos a ver Todos están aquí Nadie está desplazando Ok A ver si puedo tomar esta Olvídenlo Está costando horrible Ok Ole Está muerto ¿No? Todos Todos metiéndole sus skills Vean Vean los luffis Uy 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 Qué desesperación Los luffis metiendo skills A lo loco Ok Voy a ver si puedo matar un poquito aquí Empullar un poquito a la big mama Le hago buen daño a big mama Por cierto Bien Mira la medalla Me hizo shock Pero no No me hizo shock Porque la milifique Ok Funcionó al menos Vale Le hacemos un poquito de daño No sé si le puede meter El edit Ya no Buenísimo Buenísimo Edith Ahora nomás es cuestión De Uh Vale Uno Oh Los dejo Los dejo inmovilizados Como 50 horas Joder Quing Qué Qué personaje Qué personajazo Estoy muerto No Mierda Se creen buenos los luffis Vamos a ver Juzhú Me puede pegar Me puede pegar mucho Juzhú Hay que tener cuidado con él Soy mugiwara Él odia a los mugiwaras Pega 5 Ok Es mal Juzhú Por lo menos O soy muy bueno Igualmente estoy muerto Igualmente estoy muertísimo Es que hay 3 aquí Ya ni que hacer La verdad Si están aquí los de mi equipo Por favor Desinstalense el juego Y váyanse a Minecraft O Free Fire Por favor Por favor